¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En cada gala de premiación ocurren momentos icónicos, por lo que la ceremonia de los amas 2022 no fue la excepción. Aunque en esta ocasión las encargadas de protagonizarlo fue Sabrina Carpenter y Taylor Swift, debido a su notable diferencia de estatura. Por eso hoy te presentamos el momento viral que Sabrina Carpenter odió que hiciera Taylor Swift en los amas 2022. El Microsoft Theater en Los Ángeles, California, fue el encargado de albergar a grandes cantantes y celebridades de la industria del entretenimiento al celebrarse los amas 2022. En donde, por cierto, Taylor Swift se llevó el premio Artista del Año, Artista Pop Femenina Favorita, Álbum Pop Favorito por Red Taylor's Version, Artista Country Femenina Favorita, Álbum Country Favorito y Video Musical Favorito por All Too Well. De hecho, este último fue presentado por su gran amiga Sabrina Carpenter, quien se encontraba sobre el escenario luciendo de lo más hermosa con un outfit de dos piezas en color plata de Oscar de la Renta, decorado con pedrería y varios flecos. Pero cuando llegó el momento en que Taylor subiera a dar unas palabras de agradecimiento, primero abrazó a Sabrina, agachándose para poder alcanzarla. Y cuando ambas se miraron cara a cara, la intérprete de lover hizo un gesto de ternura mientras que la ex chica Disney le muestra una gran sonrisa. Acto seguido, Swift acaricia el cabello de Carpenter, por lo que ella le quita la mano y avanza para que su amiga pueda recoger su premio. Ahora bien, para los que se preguntan, Taylor mide 1,80, mientras que Sabrina mide apenas 1,52, de manera que habría una diferencia de al menos 15 centímetros entre ambas cantantes, sin contar que las dos se encontraban usando tacones. Aunque por otro lado, recordemos que no es la primera vez que Taylor es noticia por la diferencia de altura con otro artista, ya que fue en 2013 cuando se hizo viral una foto de la cantante junto a Bruno Mars, en medio del escenario de los MTV Video Music Awards. Sin embargo, también cabe destacar que el intérprete de When I Was Your Man mide tan solo 1,65, por lo que realmente es difícil que los colegas de Taylor estén a su altura. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.